Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Cuando yo era embajador en Francia, una gira de la selección argentina, de fútbol entonces, conducida por Alfio Basile, coincidió con la visita de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, Cristina fue a saludar a los jugadores que tenían que jugar un amistoso con Francia. Algunos jugadores tenían recelo, una mujer en la concentración, si eso no iba de algún modo a perturbar el orden cósmico, pero Alfio Basile les dijo, La mujer es transuerte. Bueno, otras palabras, la mujer es transuerte. Así fue que pude ver a toda la selección argentina, a Cristina saludando, y el momento, un momento bastante divertido, bastante jocoso, fue cuando Cristina saludó al doctor Madero, al Madero que había sido el jugador de fútbol del glorioso Estudiantes del fin de los sesenta y principios de los setenta. Y ella, ¡ay, si me ve mi mamá por doña Ophelia, que siempre fue muy tripera! Jugamos el amistoso con Francia, ganó Argentina 1-0 con gol de Saviola. Y a partir de ahí, en este recuerdo disparador de lo que usted, Picone, decía al principio, cuando las mujeres se ponen en marcha, no hay quien las pare. Veamos dos marchas. La primera ocurre los días 5 y 6 de octubre de 1789, en la ciudad de París. Por supuesto, ya había sucedido la toma de la Bastilla, pero el rey seguía en Versalles y había una fuerte reacción de los nobles y de la nobleza, de la aristocracia, de los militares. Y en París había hambre, hambruna, no había pan. No es que no hay plata, no hay pan. Entonces, como las mujeres iban a comprar el pan y hacían largas colas de la panadería, se fueron juntando muchas mujeres, muy descontentas. Y no se sabe quién tuvo la idea, pero rápidamente, entre todas las mujeres que había ahí, decidieron ir a buscar al rey a Versalles. Era un trecho en un camino. Pero ahí fueron, los días 5 y 6 de octubre, a buscar al rey y a la reina, para que le resolvieran el problema del hambre, pero también para que respeten la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos. Después de algunos entreveros con los guardias suizos, las mujeres logran llegar y entran, donde está el rey, María Antonieta y todos, y se los llevan a París. Por cierto, nunca más saldrá de París. Pero esta marcha de las mujeres, el 5 y el 6 de octubre de 1789, es un poco también un momento bisagra en la Revolución Francesa, donde a la reivindicación del hambre, de la comida, de tener un plato de comida, también había una reivindicación política. Queremos la Constitución, queremos los derechos humanos. Pan y política. La otra marcha a la que usted refiere, se dio el 23 de febrero de 1917. 23 de febrero, según el calendario juliano, que caía justamente en nuestro calendario el 8 de marzo. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Pero a quién se le ocurrió el Día Internacional de la Mujer? ¿Eh? ¿No es lo que nos preguntamos todos? Y en realidad fue en una reunión de la Internacional, de la Internacional Socialista, ahí por 1907, 1908, que una mujer, Clara Zetkin, alemana, y otra mujer, Alexandra Polontai, rusa, deciden que ese sea el Día Internacional de la Mujer. Y así lo hacen saber y lo hacen aprobar. Luego, justamente por el Día de la Mujer, por el 8 de marzo, calendario el goleano, 23 de febrero, calendario juliano, también había hambre en San Petersburgo. No hay pan. Por supuesto, había una agitación. Una agitación provocada por lo que era la... toda la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los hombres en el frente, mujeres que habían sido convocadas masivamente para trabajar en las industrias de armamento, otras mujeres también que iban a comprar pan, colas, como en París, como en el París Revolucionario, colas enfrente de las panaderías. Había mucha agitación. El zar, Nicolás II, manda precaverse de cualquier insurrección y llama a varios regimientos de Cossacos. Y el ministro del Interior, que creo que se llamaba Prototopov, el ministro del Interior cree que puede controlar la situación. No es la gente que cree que puede controlar a las mujeres. Ja, ja, ja. ¿Sabés qué? También, con las consignas de paz, con la necesidad de una república, con una... una reivindicación política también ligada a la cuestión de la alimentación y de la subsistencia, ese 23 de febrero, 8 de marzo, las mujeres que estaban en la cola ya empiezan a juntarse y a manifestarse. Piden el pan, piden el regreso de los soldados que están en el frente, de sus padres, de sus esposos, de sus hijos, de sus novios. Luego, en las principales fábricas de armamento las mujeres dejan de trabajar y salen a la calle. Y a medida que salen a la calle van a otras fábricas, se tiran piedras a las ventanas, hacen que interrumpan el trabajo también otras mujeres. Y acá hay una medida sensacional del ministro del Interior, que creo que se llamaba Protutopov, que declara el cierre de los negocios y de las fábricas. ¿Y qué hace eso? Tira más gente a la calle, a donde va esa gente, a manifestar con las mujeres. ¿Sí? Sensacional. Sensacional. Nunca visto. Así que en San Petersburgo, este 8 de marzo, según el calendario gregoriano, tenemos miles de personas, centenares de miles de personas, sobre todo mujeres, que empiezan a converger hacia el Palacio del Sá. Inmediatamente la policía zarista cierra varios puentes para que no pasen y, como en otra época, las manifestantes nadan y van del otro lado. Y eso que el río Neva en ese momento es invierno. Es decir, si le cortan los puentes, pasan al riachuelo, digo, el río Neva. Después se da otra cuestión bastante rara. Las mujeres de repente llegan a una plaza y ven a todos los cosacos formados. en batalla. Siguen avanzando. Siguen avanzando. Se acercan a los caballos de los cosacos que están con el sable desenvainado hasta que una se mete entre los pies de los caballos de los cosacos y pasa del otro lado. Y pronto todas la imitan. Los cosacos ni se mueven ni tienen cuidado de que ningún manifestante salga herido. Pánico en la corte del zar. Los cosacos simpatizan con las y los manifestantes. Ese es el momento clave de una revolución. Cuando la fuerza armada, cuando el monopolio de la violencia, en este caso en manos del zar, pasa a manifestarse o pasa del lado de los manifestantes, pasa del lado de la revolución. Bueno, por supuesto la policía zarista empieza a disparar, empieza a tirar y es ahí donde los propios manifestantes se arman. Quizás también algún cosaco va con ellos y la situación y el zarismo está al caer. Es en ambos casos la revolución francesa y la revolución de febrero, la primera revolución digamos, y dos, la revolución de febrero que es esta que relatamos la marcha de las mujeres y después está la revolución de octubre con menín y todo. Pero lo interesante en toda esta cuestión es que en ambos casos fueron las mujeres las que definieron el rumbo revolucionario, las que torcieron el destino en un sentido de bueno, ya no jugamos más a este juego sino que vamos a jugar a este juego. No vamos a pelear más en esta situación donde estamos sometidas, ahora vamos a ser iguales. El 24 de febrero, es decir, el 9 de marzo, cayó el zar. Entre todas las manifestaciones nos encontramos con nuestra amiga Alejandra Kolontai. Digamos dos palabras sobre la camarada. Venía de la aristocracia rusa y fue una revolucionaria marxista de primer nivel fue miembro del consejo revolucionario después con la segunda revolución con la revolución de octubre y dijo que de nada servía ganar la lucha de clases si la mujer también no era libre, no era liberada. Y entonces pregonaba la igualdad en las relaciones mutuas entre hombre y mujer. la ausencia de posesión que el hombre no sea más el poseedor de la mujer y reconocimiento de los derechos individuales de cada uno de los miembros de la pareja. La empatía y el cuidado del otro recíproco que, sobre la civilización burguesa, sólo tiene la mujer hacia el hombre. y es en la Unión Soviética donde por primera vez se reconoce el derecho al aborto, se reconoce el derecho a la igualdad de la mujer. 1917, piensen, pero no soy eso, Kolontai, también es embajadora, la primera embajadora en la historia, la primera ministra en la historia. Estuve en México. Entonces, en este brevísimo raconto que salió así porque hay que hay que seguir el pulso de la actualidad, quería reivindicar, recordar, compartir con ustedes la memoria de estas mujeres que torcieron los rumbos, que no fue un feminismo burgués denunciado por Kolontai, sino que era un feminismo proletario, un feminismo revolucionario, la lucha por la igualdad, por los derechos de la mujer. Y es cierto, me recuerda una frase de Stendhal que se indignaba que las mujeres no pudieran votar allá por el 1840, diciendo cómo podemos dejar a la mitad más inteligente de la humanidad afuera de todo. Entonces, en este pequeñísimo raconto, recordemos que son ellas las mujeres, no son, no solo, las que nos dan la vida, las que nos dan el amor a lo largo de la vida, sino también que cuando hay que defender determinadas cuestiones, digo soberanía, digo dignidad, digo patria, la república es una mujer y hoy esperamos estar con todas ellas, empabezados de verde, sabiendo que también es el color de la esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.